Hola, hola, pues nuevamente por aquí traiéndoles otro video aquí a Youtube, este todavía es de la tercera semana del torneo de Halo, fue un juego que tuve por ahí en Abandon y es Rumble Pro, así que por aquí vamos a verlo, la verdad este fue un juego ahora sí que muy reñido, de ahí el título de no apto para cargarlo porque prácticamente la victoria la consigo hasta el final del juego, con un disparo alcanzo a matar a uno y apenas lo acabo de matar menos de un segundo y me mata el que quedó en segundo lugar con 24 puntos, por aquí empezamos ahorita, me mataron, ya alcanzo a matar a ese y vamos por el sniper, ya hay una vez que tenemos el sniper veo en el fondo y le disparo, pero me alcanzan a matar uno que estaba a mis espaldas, así es que por ahí la cosa todavía va normal, todo pinta que va a ser un buen juego, no se ve mucho lag, pues vamos a seguirle y me matan otra vez y vamos a ver a ver que es lo que sigue, ok, pues por ahí veo que se están peleando esos, así que vamos a matarles a ver cual matamos, ahí alcanzo a matar a uno y ese con el railgun, cuando apenas me iba a esconder a cargar la sangre me mata el mendigo y mato a ese, ya le estaban disparando a otro también y además aproveché ahí para darle el piso de grasa ya le disparamos desde que está allá arriba y le alcanzamos a matar ahí viene uno y mientras me intentan de esconder a otro me llega por la espalda en lo que fue ese torneo la verdad no me gustaron mucho los respawns porque pasaba en una ocasión como esa de que de repente estás atacando uno y te aparece un otro por la espalda y es muy difícil porque te hacen el dos contra uno y así es complicado, complicado ganarles pero bueno, yo creo que para todos sean las mismas reglas del juego y a uno les favoreció y a otro les perjudicó yo en mi caso, por el modo de juego que tengo yo, no me ayuda mucho, pero como quiera ahí vamos a seguir peleando contra los canijos monillos por aquí ahorita me habían matado otra vez, aquí vamos a acercar a otro ya está, lo alcanzo a matar ahí voy a cargar la sangre porque rápido te la va a matar ahí ataco a ese, pero ese me alcanza a matar y luego por ahí se estaba escondido me alcance a ver y ya nada más le aventó una granada que rebote ahí para poderlo matar aquí fue cuando me doy cuenta de que hay algo de lag porque lo pego una vez con mi sniper y todavía ahí se ve que le alcanzo a dar tres disparos y no se murió así es que se supone que con el sniper con un solo disparo que le des a la cabeza y con eso y como que ahí no se cumplió la regla así es que yo me imagino que había un poquito de lag ahí se me mató el golpe y lo matan cuando se va subiendo ya al elevador así es que vamos a ver a ver cómo vamos ahorita ahorita el primer lugar lleva 110 puntos yo llevo 90 y ahí me acerco un poquito más vamos 110 a 100 ahí agarro el railgun y cuando me volteo para querer atacar a aquel me llega uno por la espalda y me mata ahí está malpondo que parece que no está jugando no alcanzo a matar pero ahí está uno al lado de él como que protegiéndolo ya como que no se ve ese que estaba ahí pero se ve que ahí viene uno la ganada, el disparo y listo ahí todavía vamos de 140 a 120 ahí me estuve un rato en la bahía y ya vamos aquí a la parte del frente del mapa y eso es como que se van a pelear allá estoy muy alabrado porque pensé que ya no tenía nada de sangre pero todavía la tenía toda y como le alcancé a fallar el último disparo él sí me mata el mendigo aquí vamos a buscar más no estoy allá de arriba pero no lo maté y a este sí le alcanzo a pegar al canijo me vendo al fondo ahí se le fue un poquitillo mal también le falló un disparo y con ese disparo que le fallé ya con ese fue suficiente para que me ganara a ver que alguien me está atacando por la espalda y no alcancé ni a llegar ahí cuando ya me habían matado en ese lo alcanzo a matar él me escondo porque estoy entre dos pero ni así como ven por los dos lados me estaban atacando ahí vuelvo a aparecer ahí está mato a ese que estaba ahí detrás de ese arbolillo y ahorita en la partida vamos 180-150 o sea que me iba ganando nada más por por lo que son tres puntos ahí veo que se están peleando les aviento una granada ya se le rebota una por la parte de atrás ahí está donde también lo mato ahí vemos 190-170 desde cerca ya vamos 190-180 y a buscar más para lograr llegar al primer lugar aquí aparece ese y ya vamos igual 190-190 ahí está allá está el fondo esperándome y me mata uno por un lado ahí veo que se van a agarrar los dos y el otro día nada más le disparo por la espalda en esto del torneo es así como anduve para allá para acá a veces era un poquito complicado lograr el primer lugar creo que era más fácil campeando como que los respawns están diseñados de tal forma de que si te quedas en un lugar nada más esperando te aparezcan ahí los monillos si andas para allá para acá de repente aparece en un lugar no había ninguno y te lo apareces con el espalda y ya batallas un poco para poder matarlos porque ya estando entre dos monos que te están disparando pues ya no sales de ahí vivo pero como quiera así también andando para allá y para acá también se puede ahí se ve que se batalla mucho pero también se puede ahí me matan ese mendigo si vamos 230-210 y lo aquí es donde se pone a poner difícil la cosa porque ahí llevamos 230-220 ahí estamos viendo a ver si atacamos a otro que estaba allá y me alcanza a matar es el que va ahí en segundo lugar ya van 240-230 ahí yo ya dije ya ya va el infecto ya se va a durar nada más que así se desespera me ataca entonces yo también lo ataco lo alcanzo a matar ahí alguien me ataca y ahí se iba acercando al que iba en primer lugar en ese rato entonces ya vamos ahí 240-240 ya nada más lo que hago es ir a perseguir ese último me disparo y me matan quedamos 25-24 y la cosa estuvo la verdad muy reñida pero la verdad fue un buen juego espero que les haya gustado y pues ya saben por ahí denle like a los videos pongan a favoritos para compartirlo ahí con más gente y por ahí enseguida seguimos subiendo más videos muchas gracias adiós